Bueno, pues vamos a por la última charla ya de hoy del DevOps Spain y en este caso tenemos a Jaime Balaña de NetApp y nos va a contar un poco la experiencia de DevOps en NetApp. Os dejo con él. Hola, ahora sí. Gracias. Bueno, buenas tardes. No sé cuánta gente hay porque no se ve nada desde aquí. ¿Alguno todavía ha aguantado? Gracias por esperar hasta el final. Prometo no extenderme mucho, solo lo justo. Y bueno, primero presentarme. Mi nombre es Jaime Balaña. Trabajo ahora en NetApp. Yo llevo unos 20 años en el entorno de IT, en diferentes empresas. Soy de Zaragoza, empecé allí. Luego he trabajado también en la empresa esa de telecomunicaciones única que había, que también han nombrado antes. Estuve muchos años en Sun Microsystems, unos pocos menos en Oracle. Y desde hace ocho años estoy en NetApp, donde llevo el equipo de preventa, el equipo de ingenieros de soluciones, que diseñamos soluciones de gestión de datos para nuestros clientes. No sé si todos los que estáis aquí conocéis NetApp. Esa era mi primera pregunta. Ahí está. ¿Podéis levantar manos a alguien que conozca NetApp? Bueno, excepto mis dos compañeros que están allí, tampoco hay mucha más gente. Bueno, esto no es lo habitual cuando nosotros vamos a eventos, porque nuestro tipo de evento no suele ser un evento como el de hoy. Nosotros somos, a lo mejor no tan legacy como Oracle, como decía nuestro compañero, pero sí que llevamos ya unos años en el mercado y solemos ser bastante conocidos. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la gestión de datos. Empezamos en el año 92 y lo que hacemos nosotros es desarrollar software, principalmente sistemas operativos para la gestión de los datos. Como digo, en el 92 empezamos con hierro, con hardware, con aparatos que gestionaban datos y que servían datos a las aplicaciones. Hemos sufrido varias transformaciones durante todos estos años, más de 25, y hemos pasado no solo de vender aparatos que sirven datos, sino también a vender software y servicios que gestionan los datos. A día de hoy nuestros productos pueden ser consumidos de muchas formas. Pueden ser consumidos en un appliance tradicional, en un array de almacenamiento, como se solía llamar antes. Pueden ser consumidos de forma virtual, como software as a service, perdón, como software defined storage, sobre un hipervisor, ya puede ser KVM o puede ser VMware. Y también se pueden consumir en el cloud, no solo en los grandes proveedores de cloud, como Amazon o Azure o Google, sino también en los otros proveedores de servicios cloud que tenemos asociados con nosotros y que son partners nuestros. Como decía, hemos sufrido varias transformaciones. Al principio NetApp se dedicaba a hacer la gestión de datos para las empresas del Silicon Valley, que es donde NetApp se fundó. Y poco a poco tuvimos que ir transformándonos, tal cual llegaban los eventos disruptivos del mercado, como fueron, por ejemplo, la burbuja de las .com cuando explotó, pues ahí fue un momento en el que NetApp tuvo que transformarse hasta que en ese momento su tipo de cliente era uno, a partir de aquel momento tuvo que cambiar. Más adelante llegó la virtualización y todo el mundo pensaba que las empresas tipo como es NetApp iban a acabar desapareciendo. Nosotros supimos transformarnos y convertirnos básicamente en el almacenamiento por defecto para entornos virtuales, incluso por encima de otros fabricantes de almacenamiento como EMC, que eran además los dueños de VMware en ese momento. La relación que tenía NetApp con VMware era bastante más buena que la que tenía la propia matriz de la empresa. Y últimamente tenemos más eventos disruptivos como pueden ser el Flash o el Cloud. Entonces, ahora NetApp está embarcado en otra transformación que va precisamente a eso, a cambiar nuestro modo de trabajar, no solo con hardware y software que corre sobre hipervisores, sino también con servicios, servicios cloud. Y de eso os voy a hablar también un poquito hoy. Quizá haya cosas aquí que os sonarán algo más. Muchas de estas palabras que veis aquí tienen su origen en NetApp. Quizá la más conocida sea NAS. No sé si está aquí, está un poquito más grande. NAS es un término que fue inventado o fue acuñado o por lo menos se hizo famoso gracias a NetApp. Fuimos los creadores del NAS, del Network Attached Storage. Era coger un appliance y ponerlo en la red para servir datos en vez de utilizar un servidor para eso en aquel momento. Veréis a lo mejor algunas otras palabras. Manila. Manila, algo un poquito más moderno. Manila es uno de los proyectos de OpenStack que ha sido creado por NetApp y puesto a disposición de la comunidad. Es el proyecto de OpenStack que tiene que ver con servicios de ficheros. Y bueno, alguna otra cosa más de duplicación. Es algo que los que conozcáis un poquito de cómo funcionan los sistemas de almacenamiento tradicionales empresariales, pues es algo que está muy bien porque lo que te hace es ahorrar espacio. Bueno, pues NetApp fue el primero en incluir esta funcionalidad entre las características de sus sistemas de almacenamiento. Y todo esto viene por los 25 años de innovación que llevamos. No pretendo que os veáis todo esto, pero aquí hay hitos bastante importantes como por ejemplo lo que hablaba de la de duplicación o los primeros sistemas NAS o por ejemplo recientemente hemos sido los primeros en desplegar un sistema de almacenamiento con tecnología NVMe que es lo mejor que hay desde que se inventó la Coca-Cola en lo que tiene que ver con almacenamiento. Pero NetApp no es solo esto. NetApp para nosotros lo muy importante son nuestros clientes. Y nuestros clientes, os voy a poner aquí unos cuantos ejemplos. Por ejemplo la ESA, la Agencia Espacial Europea. Imaginaros las necesidades de gestión de datos que puede tener una empresa que lleva recopilando datos desde hace mucho tiempo y muchos siglos más que los recopilará. O DreamWorks. DreamWorks podéis haceros a la idea lo que puede ocupar un fotograma de una de las 10 películas que tienen en un momento dado en producción. Si eso sumamos todos los fotogramas que tiene una película más todos los que se descartan, etcétera, etcétera, pues podéis imaginaros. O también Ducati. Ducati no solo es un patrocinio lo que tiene NetApp. Igual que con DreamWorks o con la ESA, lo que estamos haciendo es ayudar a estas empresas a superar esa transformación digital. En el caso de Ducati, pues ellos utilizan todos los datos que recopilan durante las carreras para innovar y para mejorar sus productos y sus motos. No es la Harley Davidson que decía David antes, pero no es tan mal tampoco. Y hablando de Ducati, a lo mejor habéis visto por ahí unos cartelitos, unas tarjetitas. Bueno, esto es una especie de jueguecito. Simplemente tenéis que estar atentos a lo que voy diciendo para contestar a las preguntas que vienen por detrás. Si por favor nos rellenáis ahí los datos, bien claritos, que si no nos podremos avisar si habéis ganado la pedazo de moto Ducati que tenéis ahí. El sorteo lo haremos la semana que viene y os lo comunicaremos. Quiero también que tengáis en cuenta, a que mola esto, que esta pregunta de aquí está mal en el papel. Las respuestas no son ninguna de esas. Entonces la respuesta la tendréis que poner a mano cuando la escuchéis, cuando la diga yo. También tenemos algunas cositas por aquí para repartir. Si me hacéis preguntas, que os he visto toda la tarde bastante callados, pues si alguien me hace preguntas tendréis algún obsequio. Bueno, pues vamos a meternos ya un poquito más en materia. Creo que no me olvido nada. Vale, NetApp y DevOps. Libertad, velocidad y eficiencia. Viniendo de una empresa que fabrica cacharros de almacenamiento podéis pensar que nos referimos a eficiencia y velocidad en velocidad de proceso o IOPS o algo por el estilo. Y en cuanto a libertad, bueno, pues viniendo de un fabricante, pues a lo mejor tampoco queda muy bien hablar de libertad. Pero sí que es verdad que aplicado a nuestra estrategia en el mundo DevOps, sí que aplican estas tres palabras. Nosotros tenemos una muy fuerte inversión en productos de código abierto, en productos open source. Tenemos la misión o el reto de hacer que nuestros clientes sean capaces de ser más ágiles y más rápidos en todo lo que hemos oído a lo largo del día de hoy. Principalmente en el desarrollo de aplicaciones, pero también que sean más rápidos en el time to market y en el despliegue de sus aplicaciones. Y por supuesto la eficiencia, hacer más con menos, hacer que con menos gente y con menos desarrolladores o con menos... Bueno, no quiero despedir a nadie, perdón. Que gracias a estas herramientas podamos ser mucho más eficientes. Este es el statement o lo que nosotros pensamos de cómo la estrategia que servimos o la proposición de valor de NetApp. Lo que queremos es que gracias a las herramientas de otros fabricantes o de algunos de nuestros partners, queremos ayudar en el ámbito de los datos, que es en el que nosotros nos movemos bien, a acelerar el desarrollo de aplicaciones y el despliegue de aplicaciones de forma eficiente, en escala y muy importante, sea donde sea que estén esos datos, ya sea en el data center o en el cloud. Y por eso todo nuestro rango de servicios y de productos abarcan desde el data center hasta el cloud. Creemos que una organización de IT tiene que ser capaz, si está embarcada en metodología DevOps, tiene que ser capaz de abarcar cada uno de estos seis áreas de aquí. Desde la parte de contenedores, que no sé si habéis oído hablar de contenedores hoy, a la gestión de la configuración, la gestión del código y de los repositorios, la parte de CICD, que tampoco habéis oído hablar hoy, y la parte de cloud y por supuesto también la parte de analítica. Analítica entendida en este caso como en cómo utilizar la analítica y el machine learning para generar código o para optimizar el código que despliegan nuestros desarrolladores. Hoy solo me voy a centrar en estas tres de aquí, no voy a estar mucho rato más que con estas tres de aquí, y ahora os voy a contar un poquito lo que hacemos en estas áreas. Vamos a empezar con la gestión de la configuración. Bueno, la gestión de la configuración se refiere evidentemente a ser capaces de desplegar entornos que sean siempre iguales, que sean consistentes en el tiempo, que estén automatizados y que por supuesto no tengan ese componente humano que, aunque nos pese, muchas veces es el causante de los problemas. Al principio, y hablo del siglo pasado también, como alguien antes, la forma de hacer las configuraciones era muy manual. Yo he sido ingeniero de operaciones, yo soy de DevOps de la parte Ops, lo digo por todos los desarrolladores que hay por aquí. Lo que había que hacer cuando te dedicabas a tener que hacer una configuración nueva en un entorno, pues era ir al datacenter ese en el que hacía mucho frío, que también el compañero de Microsoft antes ha hablado de ello. Y normalmente era una línea de comando, lo que hacías, yo soy de la parte de Unix, yo hacía mucha línea de comando, y eso tenía varios problemas. El primer problema de todos es que no hay mucha gente o no hay mucho conocimiento en el mundo en las cosas específicas de cada una de las empresas. Entonces, por ejemplo, yo donde trabajaba, pues éramos muy pocos los que sabíamos hacer eso y encontrar talento que fuese capaz de hacer eso, pues es complicado. El otro problema es que si en vez de tener que configurar una o dos entornos de infraestructura había que configurar 100, pues yo no me podía multiplicar por 100 y eso era una tarea inabarcable. Poco a poco fueron evolucionando todos estos sistemas de gestión de la configuración. Se han creado, pues el siguiente paso fueron los interfaces de usuario, que facilitan mucho sobre todo la parte del conocimiento. Es mucho más fácil acceder a gente que sea capaz con una interfaz de usuario a hacer las cosas que antes solo se podían hacer a través de la línea de comando. Y se ha seguido mejorando, evidentemente. Se han creado APIs, de forma que ahora podemos automatizar un poquito más. Y por último, pues se han creado plataformas tipo plataformas de service para poder gestionar toda esa configuración de la forma más automatizable posible. En este entorno, la herramienta que más se utiliza, y lo dicen las encuestas, es Ansible. Y de esto os voy a hablar ahora. Nosotros tenemos una colaboración con Red Hat en el sentido de una cantidad bastante interesante de módulos de Ansible que aportamos a la comunidad y a Red Hat para hacer despliegues de infraestructura de forma automatizada en los datacenters o incluso en el cloud. Ahora os voy a enseñar en un momentito. A ver si lo ajusto bien. Ayer me puse aquí unas etiquetas para que encaje la ventana perfecta. Que además, nada, una pegatina funciona muchísimo mejor que cualquier cosa automatizable. Bueno, lo que os quería enseñar es la página web de Ansible. Si vais a la parte de infraestructura y todas las integraciones que hay, veréis aquí los seis fabricantes de infraestructura que están certificados oficialmente por Red Hat como proveedores de módulos de Ansible. Entre ellos, como los tenéis aquí a la derecha, pues está NetApp también. Si pincháis aquí en NetApp, pues veréis un poquito qué cosas se pueden hacer con nuestros módulos de Ansible. Hay mucha de esa terminología que es muy específica de nuestra infraestructura, pero básicamente todo lo que tenéis ahí es lo que podemos hacer con estos módulos. Estos módulos permiten crear pools de almacenamiento para luego compartirlos con aplicaciones. Permiten hacer réplicas entre almacenamientos que estén en un datacenter contra el cloud. Permiten hacer todo tipo de configuraciones de seguridad para que los usuarios sean capaces de acceder a esos datos que hay ahí. Hacer snapshots, hacer backups, etc. Todo eso es posible hacerlo con los módulos de Ansible que tenemos. Si queréis más detalle de los módulos que hay, podéis entrar directamente en la documentación de Ansible. Os enseñará todos los módulos que hay. Esta es la parte de módulos de almacenamiento. Como podéis ver, hay otros fabricantes que también tienen algún módulo. Solo unos poquitos. Como veis, nosotros tenemos aquí unos cuantos. 104. Línea. Bueno. ¿Cómo abordamos nosotros el desarrollo de estos módulos para Ansible? En primer lugar, evidentemente seguimos todos los estándares y best practices que Red Hat recomienda para desarrollar estos módulos. Eso es lo que hace todo el mundo, pero nosotros además estamos certificados por Red Hat. Lo cual implica un nivel adicional de seguridad en que estos módulos están bien hechos y están bien desarrollados. Desde Ansible 2.6 es cuando empezamos a estar certificados. Además de crear los módulos y ponerlos en nuestro GitHub, también llevan un proceso de verificación por parte de Red Hat para asegurarse de que los módulos están correctamente desarrollados. Y no solo eso, sino que además del soporte que da NetApp a través de sus servicios de soporte, pues también tenemos una comunidad que soporta muy activamente todos estos módulos. Se trata de un canal de Slack y nuestra página de GitHub. Los tenéis ahí todo el rato, todos esos links que tenéis ahí a la izquierda os sirven para acceder a esto de ahí. Y por supuesto, tenemos una colección muy amplia de módulos 104 que tenemos en el repositorio. Por último, enseñaros cómo es un playbook de Ansible utilizando uno de nuestros módulos. Este es probablemente el más sencillo. Cómo crear un volumen de datos. Pues como veis, básicamente lo único que se necesita saber es cuánto espacio necesitas y los datos del sistema al que le quieres configurar ese volumen de datos. Estas IPs, pues evidentemente, puede ser uno de nuestros sistemas de almacenamiento en hardware o uno de nuestros sistemas de almacenamiento en cloud. Y te sirve para desplegar, pues como digo, en cualquiera de los entornos. Lo siguiente de lo que quería hablar era de contenedores. Cómo no. Y por supuesto, hablando de contenedores, pues quiero contaros en el lado de los datos, que es lo que nosotros somos expertos, cuál es el problema que existe a la hora de desplegar contenedores y por qué los datos pueden suponer un reto, como se ve aquí en esta gráfica, para las empresas que están desplegando contenedores. Como veis, el almacenamiento es una de las preocupaciones más importantes que tienen las empresas a la hora de desplegar contenedores. ¿Y esto por qué es? Pues básicamente es por una serie de cosas. La primera de ellas es que, aunque los contenedores son efímeros, los datos de los contenedores no lo son. Y muchas veces gestionar esa persistencia de los datos no es sencillo. Ahora os enseñaré un ejemplo de por qué no es sencillo. Además, es que consumir estos datos debería ser sencillo, igual que es sencillo desplegar un contenedor. A lo mejor montar un claste de Kubernetes, como decía David antes, no es tan sencillo. Pero desplegar un contenedor sí que lo es. Pues desplegar los datos que tienen que estar por debajo y que tienen que ser persistentes debería ser sencillo también. Y a esto es a lo que ha venido a ayudar Trident. Si veis aquí en esta gráfica, de las 10 aplicaciones más utilizadas en contenedores, al menos 6 de ellas necesitan algún tipo de persistencia en los datos. Y yo incluso podría argumentar que alguna otra de las que no tienen la flechita encima también necesitaría como mínimo una persistencia de la configuración de cada uno de ellos. ¿Cuál es el problema realmente de los datos? Os vamos a poner un ejemplo de cómo sería el despliegue de almacenamiento o de un volumen de datos para un contenedor. Tenéis en un lado la parte DEF y en el otro lado la parte OPS. ¿Y cuáles son las tareas que tiene que realizar cada uno de ellos? Bueno, la primera de ellas es para la parte de OPS. El administrador de IT, como decía antes nuestro compañero de Oracle, tiene que desplegar la infraestructura. ¿Y cómo despliega la infraestructura? ¿Cuánto almacenamiento crea para esos contenedores? ¿Qué necesidad de almacenamiento van a tener? ¿Necesita que sea muy rápido? ¿Necesita que sea muy lento? ¿Cuánto espacio de provisión o antes? Pues realmente lo tiene que adivinar antes de saber cuál va a ser el uso real de ese clúster o de esos contenedores. Estamos hablando siempre de un clúster de Kubernetes. En Kubernetes existe el concepto de Persistent Volume, que es el volumen persistente, y el otro concepto de Persistent Volume Claim. Lo que significa es que cuando un contenedor hace un Persistent Volume Claim, tiene que existir al otro lado un Persistent Volume que coincida en las configuraciones con ese claim que se ha creado. Entonces, el administrador lo primero que tiene que hacer es crear una serie de Persistent Volume sin saber a priori para qué van a ser usados o sabiéndolo, pero tiene que saberlo a priori. Si las necesidades cambian más tarde, ya no puede volver ahí o tiene que volver a intervenir. Entonces, en este caso, en este ejemplo, hemos creado dos Persistent Volume, uno con 5 gigas sobre protocolo NFS y otro con 100 gigas sobre protocolo ISCASI, configurado sobre dos sistemas de almacenamiento de NetApp. La parte Ops, pues tiene un pod, una aplicación que necesita almacenamiento y lo que hace es crear un Persistent Volume Claim dentro de la configuración de su contenedor o de sus contenedores. En este caso, lo que necesita es un tamaño de 5 gigas y que sea de escritura y lectura. Además, tenemos otra aplicación que tiene otras necesidades diferentes, 8 gigas en este caso. ¿Qué es lo que hace Kubernetes cuando recibe estas peticiones de almacenamiento? Pues intenta encontrar almacenamiento configurado, Persistent Volume que estén configurados a priori y que coincidan con las configuraciones que se está pidiendo desde la parte de despliegue de un contenedor. En este caso, pues esta nos viene muy bien porque nos piden 5 gigas y tenemos un Persistent Volume de 5 gigas y este de aquí, pues no nos queda más remedio que asignarle ese Persistent Volume que teníamos creado de antes porque es el único que cumple con las condiciones o dar un error en caso de que no existiera. Como veis, esto puede suponer un problema no solo porque tiene que existir la creación a priori, o sea, la parte de administración ha tenido que prever con antelación lo que se iba a necesitar, sino que además nos lleva a desperdiciar espacio. En este caso, estamos asignando un volumen de 100 gigas a una aplicación que solo necesitaría 8. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues nosotros tenemos un orquestador de almacenamiento para contenedores que se llama Aquaman, perdón, Trident, que sacamos como código abierto en diciembre de 2016 y que lo que hace es precisamente eso, es tratar de colocarse en medio entre las peticiones de la parte de despliegue de aplicación y la configuración de la infraestructura de contenedores para ser capaz de dinámicamente asignar los volúmenes de datos a las necesidades de cada uno de los contenedores. Trident está ahí en medio. Por un lado, soporta todos los tipos de despliegues de contenedores más comunes a día de hoy y por el otro, pues todos nuestros sistemas de almacenamiento, como digo, ya sean hardware, software o servicios en el cloud. Todos ellos soportan nuestro provisionador de almacenamiento. Bueno, ¿y cómo funcionaría? Bueno, pues nos ponemos en el mismo caso. En este ejemplo, pues vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes y cómo sería con Trident frente a cómo era antes de tener Trident. Bueno, lo primero que tiene que hacer la parte de Ops, y esto se hace simplemente en el despliegue de la infraestructura, es configurar el almacenamiento que vamos a tener en el backend, que como digo, puede ser físico, virtual o en servicio cloud. Tiene que instalar Trident en nuestro clúster de Kubernetes. Se instala, trae un instalador y se instala al final como un pod dentro del propio clúster. Añadimos las definiciones del backend, le decimos a Trident y a Kubernetes de qué almacenamiento dispone y creamos una storage class. Una storage class es otro objeto dentro de Kubernetes que lo que hace es definir tipos de almacenamiento. Los podemos llamar oro, plata, bronce o cualquier otro tipo de... Normalmente es lo que se usa, oro, plata, bronce, pero vamos, le podemos llamar como queramos. Y lo único que tenemos que hacer es definir a priori esos tres tipos de... Bueno, tres, cinco, los que queramos, los tipos de almacenamiento que creemos que nuestras aplicaciones van a necesitar. Aquí no estamos definiendo ni tamaños ni nada por el estilo, sino simplemente características. Podemos dar características de réplica. Podemos crear un tipo de almacenamiento que a su vez esté replicado frente a otro almacenamiento en otro sitio que nos pueda servir para hacer luego un movimiento de nuestras aplicaciones a otro sitio. Podemos crear theme provisioning, que significa utilizar menos de lo que necesitamos. Podemos configurarle que haga snapshots. Entonces, todas esas características de almacenamiento típicas de un sistema de almacenamiento de infraestructura las podemos definir en cada una de esas clases de ahí. Una vez que tenemos definidas las clases, pues ya solo tenemos que esperar a que nuestras aplicaciones necesiten almacenamiento. ¿Cómo lo van a hacer? Pues igual que antes, con un Persistent Volume Claim, en este caso necesita 10 gigas, pero ahora al existir el concepto de Storax Clases, pues lo que hace el Persistent Volume Claim no es pedir concretamente lo que quiere, si no quiero almacenamiento de tipo oro. Una vez que pide almacenamiento de tipo oro, Trident se da cuenta de que hay una petición de un Storax Clash que él gestiona, busca qué tipo de datos, perdón, qué tipo de backend de almacenamiento podemos asignarle, crea el Persistent Volume, lo crea ahí, en el almacenamiento apropiado para la definición de esas Storax Clash y le da el control a Kubernetes. Una vez que está hecho eso, ya se ha hecho el bind entre el Persistent Volume Claim y el Persistent Volume y nuestra aplicación ya tendría esos datos. En este caso no perdemos nada, no perdemos almacenamiento, no tenemos que esperar a que algo esté creado a priori. La labor de la parte de administración acabó cuando se terminó de instalar el clúster con las clases que habíamos definido en un principio. Una vez que está hecho eso así, ya no hace falta más intervención de la parte de IT. Todo se puede hacer desde la parte de usuario, de la parte de aplicación o de desarrollo. ¿Mola, no? ¿No os parece? Si tenéis preguntas podéis levantar la mano, aunque no sé si os voy a ver. Si queréis, cuando acabe con cada sección, pregunto otra vez y lo vemos. Un poco como resumen. ¿Qué es Triden? Pues eso, un orquestador de almacenamiento para contenedores. Funciona con Kubernetes, funciona con OpenShift, funciona también con Docker y además funciona también con el Container Storage Interface, que es un estándar nuevo que está creando... No sé quién lo está creando, la verdad es que no sé qué organismo es el que lo está haciendo, pero se está convirtiendo en el estándar para que todos los orquestadores sean capaces de enchufarse a esas APIs directamente y así no tener que desarrollar un Triden diferente para cada uno de los orquestadores que existen, sino poder todos enchufarnos directamente a este interface. Fuimos los primeros en tener un Volume Plugin de terceros para Docker, fuimos los primeros en tener un provisionador externo para Kubernetes. Esto que hemos hecho no es raro, Kubernetes lo permite, hay otros fabricantes que también pueden desplegar un orquestador. Nosotros fuimos los primeros en hacerlo, somos el orquestador que más funcionalidad tiene. Toda la funcionalidad típica de un sistema de almacenamiento la exponemos a los contenedores también. No es simplemente un espacio, sino que también somos capaces de darle todas esas ventajas que nosotros estamos acostumbrados a dar desde hace más de 25 años. Antes de pasar a lo siguiente, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí. Triden solo provisiona sobre nuestras soluciones, no solo equipos, sino también software y servicios cloud. La buena noticia es que nuestros servicios están en Amazon, están en Google y están en... Y si lo que queréis es probar, es muy fácil probar. Hay formas de simplemente irte a probar, tienes 90 días de pruebas, creo, con casi cualquier servicio. ¿Damos algo luego? No, para mí. ¿Había otra pregunta por ahí al fondo, creo? ¿Ya no? Era la misma pregunta. Bueno, pues pasamos a lo siguiente. La siguiente parte es para hablar precisamente de cloud. Y aunque vamos a hablar de cloud... ¿10 minutos solo? Pues vamos un poquito más. Bueno, pues para hablar de cloud, vamos a hablar también de contenedores. Hablando de cloud, vamos a hablar de contenedores. Os voy a contar sobre un servicio que tenemos para desplegar contenedores de forma bastante sencilla en cualquier tipo de cloud o incluso on-premises. Se trata de una adquisición que hizo NetApp hace unos meses. StackPoint, no sé si alguien lo conocía. Bueno, NetApp adquirió StackPoint durante el verano, creo que fue. Y StackPoint lo que era es un Kubernetes as a service que permitía desplegar clústeres de Kubernetes en cualquier tipo de cloud. Ahora veréis cómo funciona. A día de hoy tenemos más de 18.500 clústeres desplegados. Esto lo podéis ver en la página web de StackPoint, stackpoint.io. Alrededor de unos 7.500 están sobre Amazon. Hay algunos menos sobre Google, sobre Azure y también tenemos otros proveedores de servicios cloud que utilizan esta tecnología para desplegar clústeres. También os he dicho que se puede desplegar on-premises. Vale, pues es verdad. Nosotros estamos desarrollando y saldrá de aquí a unos meses una funcionalidad extra de este servicio que va a permitir desplegar los clústeres no solo en el cloud sino también en sistemas dentro de vuestro propio data center. Y bueno, como el movimiento se demuestra en Lando, pues os iba a enseñar cómo funciona directamente el servicio. Lo primero que hay que hacer para probar el servicio, y también es gratuito durante un tiempo si lo queréis probar, es ir a cloud.netapp.com, que es donde tenemos todos los servicios cloud que NetApp ofrece. Dentro de cloudnetapp.com tendríais que daros de alta y configurar un usuario. Una vez que tenéis el usuario, uno de los servicios que tenemos aquí se llama NetApp Kubernetes Service, que es el nombre del servicio. Cuando abrimos el servicio, esto nos lleva a la herramienta. Aquí veis que ya tengo unos cuantos clústeres desplegados, pero para que veáis cómo funciona, os voy a enseñar un poquito cómo es la herramienta y ya vamos a desplegar uno también. Aquí arriba tenéis temas de la organización. Aquí podéis crear usuarios para que diferentes usuarios sean capaces de acceder a diferentes entornos. Aquí tenéis la parte de soluciones, porque no solo desplegamos el clúster, sino que somos capaces de desplegar las soluciones encima de ellas. Todas estas soluciones se desplegan con Helm, con lo cual tenemos aquí unas cuantas soluciones que son las certificadas por nosotros, que sabemos que funcionan out of the box. Tenéis aquí unas cuantas. Pero además somos capaces de crear un propio repositorio nuestro, un repositorio en GitHub con los charts de Helm y nuestra propia aplicación figuraría aquí. En este caso yo he añadido el repositorio general de Helm, el más grande, y esto me ha añadido 317 charts nuevos, que si vengo aquí a MyCharts, pues me salen aquí todos los 317. Si nos vamos a la parte de control y creamos un clúster nuevo, veréis lo sencillo que es. Podemos desplegarlo con todas estas opciones. Directamente sobre EC2, lo podemos desplegar sobre EKS, lo podemos desplegar con máquina virtual en Google, con GKE también lo podemos desplegar, sobre máquina virtual en Azure, y también sobre AKS. Y como os digo, dentro de muy poco, aquí habrá otra cajita en la que podéis desplegar en vuestro propio datacenter. Vamos a utilizar el de Amazon. Aquí tenemos qué es lo que va a elegir en Amazon para crear el clúster de Kubernetes. Para un clúster básico de Kubernetes necesitas un master, que es el que gestiona todo el clúster, y dos workers. Pues esto es lo que nos va a crear. Y esto va a ser el tipo de máquina virtual que va a utilizar en Amazon. Si quisiéramos utilizar GPUs, pues activaríamos aquí y automáticamente esto nos cambia a un tipo de máquina virtual en Amazon que tiene soporte para GPUs. Añadiríamos las credenciales y definiríamos el nombre del clúster, que si no nos gusta ponemos otro. White mouse, hola. ¿Qué versión de Kubernetes queremos utilizar? Normalmente ofrecemos aquí un par de ellas, no nos vamos cinco versiones atrás, utilizamos unas cuantas para dar una opción. También podemos utilizar qué distribución de Linux se va a utilizar para desplegar el clúster y podremos elegir. Aquí tenemos las de contenedores y Ubuntu. Y le daríamos a crear el clúster. Esto cuesta alrededor de 20-25 minutos en Amazon. Si lo hacemos sobre EKS o sobre GKE, son apenas 5-10 minutos, pero como vamos mal de tiempo, por eso tengo aquí todos estos clústeres de aquí para que veáis cómo funciona. Entonces vamos a probar en este de aquí. Yo en este desplegué el clúster y no solo desplegué el clúster, sino que desplegué encima una solución de Prometheus. Entonces aquí salen las soluciones que tengo desplegadas. Está Helm, porque lo necesita el propio sistema para desplegar otras soluciones. Está Prometheus y un HA Proxy que necesita también para acceder a Prometheus. Si veis aquí, todos estos son los contenedores que ha desplegado. ¿Cómo accedemos a ello? Bueno, pues aquí nos viene exactamente qué es lo que tenemos que hacer para acceder. Pues básicamente es crear un kubeconfig con los datos de este clúster. Lo descargamos de aquí. Lo abrimos. Y ahora nos podríamos ir y tengo mi guardo el kubeconfig aquí, exporto, y podríamos ver ahora si se ve el clúster bien. Esto se conecta directamente a las IPs que se han configurado y veremos ahí las tres máquinas virtuales que hemos creado, el master y los dos nodes. Aquí los tenéis. Si quisiéramos ver además alguna de las otras informaciones que tenemos, pues, por ejemplo, a ver si hay algún namespace configurado. Tenemos todos estos. Podríamos incluso ver qué pods hay. Aquí. Aquí. Pero toda esta información también la tenemos aquí. O sea, que la podemos ver aquí. Si volvemos a la parte de control, vemos que nuestro clúster se está creando y sería simplemente un tema de esperar a que termine el clúster para poder utilizarlo. También somos capaces de federar clústers e incluso de crear un mesh con Istio con los diferentes clústeres que tenemos si lo que queremos es tener la posibilidad de desplegar soluciones en diferentes entornos. Un poco como resumen, NKS es nuestro servicio de despliegue de clústeres de Kubernetes. Es muy sencillo de desplegar, como habéis visto. Con muy pocos clics hemos desplegado un clúster. Además, es multicloud. Podemos desplegar prácticamente cualquiera de las ofertas de cloud que tenemos hoy en día y muy dentro de poco también, como veis ahí arriba, en un private cloud también, es decir, en tu datacenter. Bueno, como resumen ya, estas son las seis áreas en las que NetApp os puede ayudar a desplegar y a utilizar la metodología DevOps. Os hemos hablado hoy solo de tres de ellas, pero hay otras soluciones que tenemos que también pueden ayudar en alguna de las otras. Os animo a que vengáis a preguntarnos, bueno, ahora preguntamos algo más por si alguien quiere a preguntar algo y si no, estaremos por abajo en lo que queda de tarde para que vengáis a hablar con nosotros. por favor, si queréis más información, tenemos un canal de Slack, tenemos neta.io, donde tenemos todas nuestras contribuciones al código abierto, tenemos también Cloud Central, donde podéis probar este servicio y otros que tenemos allí y os animo entonces a que lo veáis todo. Nada, muchas gracias, espero que os haya gustado. No os olvidéis, por favor, de rellenar las tarjetitas y las dais ahora a la salida. Gracias.